¡Suscríbete al canal! Que Cristo iba a venir en primavera de 1844. Y no vino en primavera y luego se estableció el día de la expiación, el 22 de octubre de 1844. Ok. Esto me ayuda a mí a lo que es reforzar el concepto de la diferencia entre aplicación y cumplimiento. ¿Qué pasó cuando en 1884, Tabita, Jesús no vino en ese día? ¿Cuál fue la experiencia de las personas, que eran millones de personas, que le estaban esperando entonces? Fue una decepción muy grande. Una decepción muy grande. Amargo. Amargo. Claro. Ok. Entonces, no les dejó la novia, les dejó el novio. El novio no vino. Pero no podemos coger y pensar que ese es el cumplimiento absoluto. Una aplicación, sí. Yo lo puedo aplicar. Como Vinicio nos decía, yo puedo estar leyendo eso y en ese momento, si a mí me ha dejado la novia en ese momento, yo puedo leer eso y aplicarlo en mi situación porque me va a dar confortamiento, porque luego después de esa situación en la que yo estoy, pone, levántate y predica de vuelta. Entonces, como que yo puedo leer esa historia. Me ha dejado la novia. Yo puedo leer esa historia, en la cual es dulce, dulce en la boca, amarga en tu experiencia, pero levántate y predica de vuelta. Yo puedo estar en esa situación y en ese momento, esos versículos me hablan a mí. ¿Entiendes, Tabita? Esos versículos me están hablando a mí. Y me animan a alzarse, pero es una aplicación, no un cumplimiento. Yo no puedo decir que la amargura es el esperar que Cristo venga y Cristo no viene. Porque si lo digo, lo tengo que encontrar en la Biblia. La Biblia me tiene que decir a mí cuál es la experiencia amarga para yo poder usarla. Si no, lo que estamos haciendo es una aplicación del texto, no un cumplimiento del texto. ¿Tiene sentido lo que he dicho, Tabita? Sí. Ok. Ya que te tengo ahí, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué hay de malo en esto? Esto es otro comentario que nos han mandado durante los estudios. Muy general, es cierto, muy general, pero básicamente lo siguiente. El coronavirus es el primer caballo de apocalipsis. Se me ha dicho lo siguiente. El coronavirus es el primer caballo de apocalipsis. ¿Por qué? Porque el primer jinete lleva una corona. Ahí está, fíjate. Corona, corona. Yo miro por fuera, veo que hay un coronavirus. El primer jinete está llevando una corona. Ahí está el coronavirus. Y va a matar a mucha gente. Ahí está el caballo rojo. Y además viene de China, porque hay un caballo amarillo por ahí. Entonces tiene que venir de Chile, claro, porque los chinos son amarillos. Está clarísimo. No sé por qué nos complicamos tanto la vida con apocalipsis. Está súper claro. El primer caballo es el coronavirus. El segundo caballo va a matar en muerte. El tercer caballo va a traer un desastre, un colapso económico tremendo. Y viene de Chile porque es amarillo. El último caballo es amarillo. Entonces, pálido amarillo. ¿Y qué pasa si las noticias cambian? Y resulta que hay una guerra de arcos. Ah, no, no. Es que es la guerra de arcos que tenemos. Porque fíjate, el primer caballo tiene un arco. ¿Entiendes? Y además es Rusia, porque Rusia tenía la bandera de la Unión Soviética, que era roja. Contra el Islam, porque las mujeres van vestidas de negro y el caballo es negro. Y luego al final entra China, porque es amarillo. ¿Cuál es el problema, Tabita? Creo que no están interpretando de la forma incorrecta. Como que los textos históricos lo adecúan a la a la Biblia, pero no no la Biblia por sí misma. No sé. Claro. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Tenemos que tener, porque los acontecimientos van cambiando y lo que antes se aplicaba, ahora resulta que el acontecimiento ha cambiado, ahora es otra cosa que se aplica y otra cosa que se aplica y otra cosa que se aplica. Entonces tenemos que buscar cuáles son los cumplimientos y eso solo lo encontramos en la Biblia. Te voy a poner un ejemplo. Tabita, quiero que vengas a Apocalipsis 6 y me leas la descripción del primer caballo. En Apocalipsis 6. Ok. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Ok. Quiero ahora que mires en a ver a ver a ver si te lo encuentro acá ¿Cuál es? Te voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del instrumento de guerra que lleva? Lleva un instrumento de guerra pero tiene una naturaleza especial ese instrumento de guerra. Es un arco pero ¿cuál es? ¿Qué encuentras de curioso en la escena? Es un arco pero ¿qué de curioso? Es un instrumento de guerra tiene un arco ¿Pero qué le falta? La flecha. ¿Qué le falta? ¿La flecha? Le faltan las flechas. Claro. Cuando tú ves arco con flechas arco con flechas en la Biblia hay un montón de referencias acerca de no y vienen con sus arcos y con sus flechas y hay un significado con arco con flechas hay un significado con arco con flechas y con carruajes hay un significado con arco con flechas carruajes y caballos ¿Ok? Hay quien confía en caballos hay quien confía en carros pero nosotros pero nosotros recordaremos el nombre de nuestro Dios de nuestro Dios y nuestro Señor hay referencias pero este arco no tiene flechas ¿Ok? Ahora Tabita quiero que vengas a Jeremías 9 Jeremías 9 versículo 3 y ahora voy a pedir a otra persona a Manu quiero que vengas al libro de Salmos Manu y en el libro de Salmos encuentres el Salmo 78 al Salmo 78 Salmo 78 versículo 57 ¿Ok? Salmo Salmo 78 versículo 57 y Tabita te he dicho a ti a Jeremías 9 3 ¿Lo tienes Tabita? Jeremías 9 3 Sí Dice hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco y no se fortalecieron para la verdad en la tierra porque de mal en mal procedieron y me han desconocido dice Jehová ¿Qué hicieron con su lengua Tabita? Que su lengua lanzara mentira como un arco ¿Y la fecha? La fecha eran las mentiras yo creo y el arco claro Ok Manu lee Salmo 78 57 Ok Si no que se volvieron desleales como sus padres se desviaron como arco engañoso ¿Este versículo no hay flecha tampoco? No No hay flecha solo arco Engañoso Engañoso ¿Os dais cuenta? Arco engañoso De hecho el que has leído en Jeremías 9 el que has leído tú Tabita en inglés se traduciría me imagino que habrá que habrá en español también esta traducción dice que doblaron doblaron sus lenguas como un arco para mentira o sea doblaron sus lenguas fíjate un arco cuando tú lo tensas que se dobla ¿no? Doblaron sus lenguas como un arco para mentira pero no hablan pero no habla de flechas no habla de flechas ¿Os dais cuenta? Entonces esto es una manera no una manera sino tenemos que buscar qué significa qué en la Biblia Ok Javi Javi te voy a hacer una pregunta Ok Javi ¿qué es Babilonia? Es Babilonia como como es una ciudad del Antiguo Testamento y también se le ha se le ha interpretado como pues la gran ramera ¿no? Babilonia La gran ramera Ok Perfecto Y si no sabes más o y si no te atreves con más pues no dices más Ok Ahora A ver ¿Quién no ha hablado todavía? ¿A quién no le he dado voz todavía? ¿Hay alguien que todavía no le he dado voz? ¿Todos han hablado ya de momento? Ok Bastián Bueno no Mijaela Cuéntame Ok Mijaela Ok ¿Cuán vieja tú crees que es esa ramera? ¿Cuántos años tiene esa ramera? ¿Cuántos años ? ¿Cuántos años no le he dado vozxo ¿Cuántos años ¿Cuántos años